Desde el lanzamiento del tráiler de la segunda parte de 365 Días, el estreno de la continuación de este popular, sensual y controversial film polaco se convirtió rápidamente en lo más esperado de Netflix. Sin embargo, las críticas no han sido del todo positivas y en este video te contaremos todos los detalles que tienes que saber sobre 365 Días aquel día. Dicen que las segundas partes nunca son buenas y la secuela de 365 Días, llamada Aquel Día, al parecer no ha sido la excepción. Y es que después de su tan esperado estreno en Netflix, la mayoría de los fanáticos se mostraron decepcionados de cómo continuó la historia entre Máximo y Laura, cuya relación sigue siendo tan controversial como lo fue en la primera parte del film. Recordemos que esta producción polaca fue duramente criticada por mostrar como buenas las relaciones violentas y tóxicas y por romantizar el síndrome de Estocolmo, pues presentó como normal que una víctima se enamorara de su secuestrador. Para 365 Días, aquel día, los productores quisieron tener más cuidado y cambiar una que otra cosa para evitar este tipo de críticas nuevamente. Esto se nota principalmente con el personaje de Laura, que se presenta como una mujer con más personalidad y en muchas ocasiones es ella la que toma el control de la situación en el plano amoroso e íntimo de la pareja. Como era de esperarse, 365 Días, aquel día, mantiene sus tintes eróticos con escenas íntimas que siguen siendo tan subidas de tono y explícitas como en la primera parte del film. Esto no fue bien recibido por la crítica, pues muchos sostienen que la película muestra más escenas acaloradas que una historia con sentido o diálogos coherentes. Por otro lado, no hay dudas de que lo que más ha llamado la atención de ambas películas de 365 Días es el atractivo de sus protagonistas, Ana María Sheklutska y Michele Morrone, quienes además muestran tanta química a lo largo del film que muchos catalogaron a esta relación como una mucho más real que la de su par estadounidense, 50 sombras de Grey. Aunque no revelaremos spoilers, lo más destacado de 365 Días aquel día es el nuevo personaje, un jardinero llamado Nacho que esconde un gran secreto y que llega a confundir los sentimientos de la protagonista. Con más pasión que nunca, una boda, mafia, suspenso y un final que no terminó por convencer del todo, la segunda parte de 365 Días sigue sin dejar indiferente a nadie. Y es que aunque hay a quienes le gustó este film, los más críticos no tardaron en expresar sus opiniones negativas y en redes sociales escribieron cosas como o la parte 2 de 365 Días es de las peores películas que he visto. Ya la primera era mala, pero esta es otro nivel de... Pese a los comentarios divididos y a toda la controversia de la segunda parte de este film, no hay dudas de que 365 Días seguirá dando de qué hablar, sobre todo considerando que aún falta la parte final que terminaría por cerrar la polémica e intensa historia entre Laura Biel y Máximo Torricelli. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la película 365 Días aquel día? ¿Ya la viste? Escríbelo en los comentarios. Le enviamos un saludo a Films May que nos comentó ¡Amo sus videos! ¡Gracias y nos vemos!